Moriento Soy aguja y mantala Que ha perdido el suyo y el norte Cabeza sin cabeza Soy triste pincaporte Por la noche mi alma Se pierde por el tiempo De la tercera nubes Floreciendo al des tiempo Aparece su imagen Como lluvia en mis sueños Mientras roncan tranquilos Los climáticos leños Hay relojes de chilla Y burros en la noche Rebusnos como grillos Con mensajes de noche Solo soy un escombro Una hoja que divierto Un acenado de pólvora Un beso polvo aliento Mmm... Yeah! Aplausos